Y porque recordamos Esta es nuestra música ecuatoriana Con cariño Dice Porque me vive hablando la gente Porque me vive hablando la gente Trabajando vivo yo pobremente Trabajando vivo yo pobremente No pido favor a nadie eso sí No pido favor a nadie eso sí Con las buenas amistades que tengo Con las buenas amistades que tengo Todos me tienen aprecio eso sí Todos me tienen aprecio eso sí Donde quiera y como quiera paso bien Donde quiera y con cualquiera paso bien Vea bonita Déjenme estar en el chisme Déjenme estar en la crítica Venga baile goce diviértase Lo que los otros hacen No nos importa Viva yo Porque me vive hablando la gente Porque me vive hablando la gente Trabajando vivo yo pobremente Trabajando vivo yo pobremente No pido favor a nadie eso sí No pido favor a nadie eso sí Que su cano que me canes Haya a ellos Con las buenas amistades que tengo Con las buenas amistades que tengo Todos me tienen aprecio eso sí Todos me tienen aprecio eso sí Donde quiera y como quiera paso bien Donde quiera y con cualquiera paso bien Y dejando a un lado el chisme y el blablazo comadre A bailar y a gozar Con Cañarismo A darle bailar al piloto Oye Manuel Minchala Y todas tus nenas en Nueva York ¡Gózalo! Con las buenas amistades que tengo Con las buenas amistades que tengo Todos me tienen aprecio eso sí Todos me tienen aprecio eso sí Donde quiera y como quiera paso bien Donde quiera y con cualquiera paso bien Eso, brinche, brinche, brinche Con las palmas arriba Así Trabajando vivo y yo pobremente Trabajando vivo y yo pobremente No pido favor a nadie eso sí 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 Gracias.